Es maravillosa la carrera de enfermería porque encierra mucho compromiso y fortaleza como mujer, como madre. La vocación del equipo médico de la industria eléctrica se refleja en la dedicación con la que atienden a cada trabajador. No han bajado la guardia durante la pandemia y dan fe de lo que significa ser venezolana. Luisa Parra es una mujer que a los 21 años decidió estudiar enfermería. Consideró que era la mejor oportunidad para poder llegar a esa persona que tanto nos necesita. El ejército de batas blancas que batalla contra la COVID cuenta con un grupo de profesionales que no dudan al tender la mano al más necesitado. Espero que Dios me dé la dicha de ver controlado la pandemia de COVID y atendiendo pacientes, que es nuestra misión en la vida, salvar vidas. ¡Gracias!